Hola, ¿cómo está? Usted fue prácticamente el cambio maestro de profesor Paul Gavilanes para darle vuelta a este partido donde Guayaquil City fue superior desde el primer tiempo ¿Cuáles fueron esas indicaciones del profesor para poder llevarse los tres puntos importantes en un campo tan difícil en un equipo tan complicado como el MLS? Bueno, muchísimas gracias Este fue mi debut acá en el fútbol ecuatoriano y estoy muy contento Creo que, bueno el técnico me pidió que haga despliegue que esté cerca de la segunda pelota en la defensa y bueno, cuando tuviera posibilidad intentar de asistir bien a los delanteros creo que todo el equipo hizo un partido muy inteligente tácticamente armado y bueno, buscando esos espacios que se iban a ir creando en la parte complementaria que bueno, lo pudimos aprovechar por suerte a lo último y lograr una victoria acá que siempre es muy complicado ¿Y cuál es en lo personal? ¿Qué es lo que usted espera en este Guayaquil City 2020? Y bueno, en lo personal yo sabía que venía que venía un equipo que tenía un proceso con un técnico y con un club en proceso y que bueno y que la idea era pelear cosas importantes esperemos esperemos seguir por esta senda y bueno, disfrutar disfrutar estas victorias y bueno, ya el lunes ya preparar el partido con Orense Guayaquil City no va a descansar ya se viene para los entrenamientos o tienen algún tiempo libre pregunta Victoria que se le llevaron al MLE No, disfrutarlo lo vamos a disfrutar hoy con la familia con los amigos y ya mañana ya mañana cambiar el chip y empezar a preparar el partido con Orense así que no vamos a tener libre pero bueno siempre empezar la semana ¡Gracias!